Hola amigos, bueno en esta ocasión nos encontramos en lo que es el sector de vertientes de nuestra chacra, el Ceibalito. Como ustedes ven es un sector donde prima una enorme vegetación, eso es fundamental porque es un lugar que tiene que ser muy cuidado para preservar el agua, ¿no es cierto? Recuerden que es la misma vegetación la que proporciona la sombra y las condiciones físicas también en el suelo para que el agua se conserve, ¿no es cierto? Desde que estamos viviendo acá hace 13 años, esta es la vertiente que hemos usado y la cual viene sufriendo un montón de modificaciones y arreglos que nos fueron ayudando a ir paleando la escasez de agua, porque esto es muy importante mis amigos, queremos subrayar de que esta no es una sequía circunstancial, esto no es un fenómeno raro y único y que solamente se trata de esperar que llueva. Si usted está escuchando eso en la tele, créame que le están mintiendo, ¿sí? Lo que estamos viviendo hoy es la agudización de un proceso que empezó hace muchísimos años, cuando nosotros hace 13 años adquirimos estas tierras, ya la vertiente que voy a pasar a mostrarles ahora, ya no tenía el caudal que las personas más viejas de la zona contaban que supo tener, ¿no? Si bien cuando vinimos tenía mucha agua y podíamos ocupar prácticamente a discreción, ya no era lo que era antes, ¿ok? Y nosotros, bueno, atestiguamos lo que fue el paulatino proceso de desertificación que está sufriendo la selva paranaense, lo hemos vivido por el cuero propio, lo estamos viendo acá. Entonces, bueno, para que vean más o menos de qué les estoy hablando, nuestra vertiente está acá, ¿sí? Y, como ven, tiene brocal y los últimos trabajos consistieron en poner un filtro de PVC, que después fue sellado con piedras y que sale a una manguera por acá abajo que nos carga una cisterna que está un poco más allá y a la cual se conecta otra vertiente que es un poquito menor, de menor caudal, ¿sí? Es un sistema interconectado que lleva una bomba y desplaza el agua 40 metros hacia arriba que es donde empezamos a suministrarla a la casa o a los animales, ¿no es cierto? Bueno, ahora, quiero destacar que todos los cuidados que usted puede encontrar en cualquier manual respecto al mantenimiento y las condiciones óptimas de una vertiente, nosotros lo hemos puesto en práctica y eso, recalco, nos ayudó a llegar hasta este punto, ¿no es cierto? Pero es bueno destacar, por ejemplo, si ustedes ven que hay como una especie de cauce, ¿no? que va cerro arriba, ese cauce se hizo durante decenas de años en los que había un flujo permanente, yo no estoy, no era un arroyo, ¿sí? no estoy diciendo que haya sido un arroyo, pero por lo menos 8 de los 12 meses del año acá corría agua, ¿sí? El cauce está, lo ven, está seco, ¿ok? pero no está seco de ahora, lleva seco ya unos 4 años, ¿sí? Ahora, a ese cauce se le sumaba, por ejemplo, nuestra vertiente porque tenía tan buena agua que directamente derramaba y se sumaba a este cauce y de hecho, allá abajo teníamos una suerte de cascada, ¿no es cierto? Bueno, todo eso, todo ese flujo de agua que era prácticamente cotidiano y normal, ya no existe hace bastante, ¿ok? Por eso digo, entendamos que esta sequía no es un fenómeno aleatorio, circunstancial o un fenómeno que no tenga que ver con nada, no, lo que estamos vivenciando es un proceso de desertificación, si bien tenemos una fuente de una corriente fría en el Atlántico que está ocasionando una barrera térmica que impide la llegada de las lluvias, ¿sí? eso está ocurriendo hoy y es lo que se conoce como el fenómeno de la niña, ese fenómeno circunstancial lo que vino a hacer es a agravar algo que ya se estaba viviendo hace muchísimo, ¿sí? Créanme que la selva paranaense no arde porque sí, si estamos teniendo tantos fenómenos de incendio es porque hay un deterioro hídrico que se viene acumulando hace muchísimo, ¿sí? Así que bueno, si me acompañan vamos a tratar de ir a ver la cisterna. Como ven esto es monte acá, se cuida mucho la vegetación pero yo no sé si la cámara le va a poder hacer justicia a la tristeza que carga este monte, ¿no? o sea, vean como tenemos plantas que se están secando, miremos a donde miremos, yo entiendo, si usted vive en la ciudad seguramente usted lo que ve es verde pero créanme que uno viviendo acá sabe distinguir muy bien que hay verdes y verdes, ¿ok? y cuando ya empezamos a ver marrón ya no podemos empezar a asustar, así que si me acompañan vamos a tratar de llegar acá abajo donde está la cisterna a ver si mi camarógrafa pasa viene, 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 viene bueno, vean este claro, este claro no existía, acá estaba cerrado de vegetación este claro fue desapareciendo todo por el mismo fenómeno de la sequía, vean esto estamos hablando de un sector que siempre fue eminentemente húmedo porque como les decía el agua por acá fluía prácticamente todo el tiempo y es un flujo que dejó de ocurrir hace aproximadamente 4 o 5 años esta es nuestra cisterna que obtiene el agua de la vertiente que estábamos viendo ahí arriba esta es la bomba, ¿sí? ahora fíjense fíjense de ese caño este cañito acá de ese caño tendría que salir agua ayer teníamos un goteo ayer goteaba ayer goteaba hoy podemos decir con todo el pesar y la tristeza que se secó la vertiente se secó la vertiente dos vertientes dos muy buenas vertientes que jamás secaron esa es la realidad que estamos viviendo el ceibalito no tiene agua hasta ayer teníamos un goteo que uno dejaba un par de días una semana tal vez y juntaba hasta 500 litros hoy no hay nada hoy no hay nada se espera lluvia para mañana que con suerte van a ser 5 milímetros que van a mojar los primeros 10 centímetros del suelo para cargar las napas necesitamos una semana de lluvias superiores a los 50 milímetros así que como ven mis amigos yo no solamente quiero mostrar lo que está pasando en el ceibalito sino que quiero que esto sirva también de referencia de lo que está pasando en toda la provincia de Misiones y por el amor de Dios entendamos de que esto no es un proceso circunstancial o un fenómeno climático aleatorio llamado la niña no señores eso es mentira esto es un largo proceso de desertificación fruto de el desmonte fruto de la tala indiscriminada fruto de esta agricultura criminal fruto del glifosato los responsables de la crisis humanitaria que está en curso tienen nombre y apellido se llaman Singenta se llaman Bayer y Monsanto y se llama toda esta calaña de atorrantes que hicieron desastre en el planeta en los últimos 40 años así que quede este video como documento como testimonio de que esto no es un fenómeno circunstancial entendamos por el amor de Dios eso porque nos quieren vender carne podrida esto es un proceso de deterioro de la naturaleza que ya lleva décadas y que llegamos a este punto donde el río Paraná se está secando donde todo el sur de Misiones literalmente ya no tiene agua en la superficie así que si usted está en la ciudad y cree que esto no le va a afectar se equivoca ahora cuando le afecte trate de no buscar las explicaciones en la tele trate por el amor de Dios de no buscar explicaciones en la tele porque le van a mentir si usted quiere saber lo que pasa mira acá está esto es muy real esto no es el metaverso esta es la triste realidad de una naturaleza que está agonizando si usted aún está preocupado por ver si va a cambiar su teléfono o con cuántas cuotas va a pagar el nuevo modelo de auto y mire señora vamos a necesitar un planeta para que usted pueda tener su auto nuevo sin ánimo de discriminar a nadie pero por el amor de Dios despertemos esto no tiene más golletes se acabó se acabó si así que si le sirve si le aporta por favor comparta si suscríbase que eso nos alienta y nos ayuda